No estábamos como preparadas para esas monumentales ventas. Sí. Hola, mi nombre es Valentina Prieto. Y yo soy Valeria Prieto. Y les queremos mostrar la historia de nuestro emprendimiento, Selva Morada. Y el apoyo que nos dio el Centro de Emprendimiento. Selva Morada es un emprendimiento de cosmética natural y nació en pandemia a base de la necesidad de ver que todos los productos que nosotros usamos en nuestra rutina diaria están llenos de químicos. Creamos los productos que cumplen la misma función, pero a base de ingredientes naturales que no te resecan tu piel y es bueno con el medio ambiente. Bueno, gracias a la profesora Yolanda y al Centro de Emprendimiento nos ha regalado unas bases maravillosas para la empresa. Desde lo más básico hasta ahorita ya tener nuestro propio registro de marca que nos va a ayudar a posicionarnos en el mercado y poder ser una gran empresa. Uno de los logros más importantes para Selva Morada es la participación en ferias orgánicas en los centros comerciales. La otra es la participación en fondos de emprender, ya que si logramos tener capital suficiente podemos hacer crecer nuestro negocio. Selva Morada está comprometida con el mercado colombiano, con el mercado local. Por eso también nosotros nos inspiramos en regiones. Nos inspiramos, por ejemplo, al sacar una mousse de café que viene de nuestros campos de Aquindío. También tenemos una mousse de coco, que viene de coco del Pacífico. Nosotros a largo plazo deseamos hacer una alianza con nuestros campesinos y poder obtener toda nuestra materia prima de allí. Durante el 2020, Caracol sacó una iniciativa que se llamaba Salve más a los emprendedores. Mi tía, que trabaja en televisión actualmente, me dijo que enviara un video de 40 segundos mostrando mi emprendimiento. El día que el emprendimiento salió al aire fue una cosa súper loca porque me empezaron a llegar mensajes y me empezaron a llegar llamadas, ya que el número se mostraba en pantalla. Gracias a eso recibimos muchas ventas, pero fue también un momento muy loco porque tantos pedidos que ni siquiera teníamos como... no estábamos como preparadas para esas monumentales ventas. No sé. Una vez uno va a aprovechar las cosas que tiene y debería hacerlo. Yo creo que una de las mejores decisiones que hemos tomado nosotras fue haber entrado al centro de emprendimiento porque la ayuda de profesionales es immanuable. Entonces, si usted tiene una idea la más chiquitica, boba que sea, no importa. Inténtelo. Entra al centro de emprendimiento que le van a colaborar de mil maneras. Y si tú también quieres usar productos inspirados en nuestras regiones, te invitamos que nos sigas en Instagram como selva.morada. Muchas gracias.